Sí, sí. Amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bienvenidos al Tiki-Taka de esta mañana. Estamos con los titulares. Estamos con los titulares por cortesíes. Sublitex 59633955. El mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Búscanos como Sublitex.com en el Facebook. Señores, nos ahogamos en la orilla, pero la verdad, satisfechos, orgullosos, no es que nos conformemos con nada. Pero la verdad, el esfuerzo, el sacrificio de los muchachos fue algo espectacular. Ayer Guatemala quedó eliminado en un partido, pero de diente apretado, jugando muy bien frente a la selección de Estados Unidos. Guatemala estaría por retornar entre hoy o mañana. Esto es algo que se determina el día de hoy de México hacia Guatemala y se termina prácticamente el proceso Sub-20. Sub-20. Atención, que el Tiki-Taka se adelanta y te contará si Marvin Cabrera va a continuar como técnico o no del proceso de selecciones Sub-20. Ya tenemos la noticia, ya tenemos la primicia y nos adelantamos a todos. También te decimos que está cuajando las posibilidades del permiso para Nicolás Amayoa y Óscar Santis para que se vengan de Europa y puedan jugar contra Uruguay el primero de septiembre próximo frente a los charrúas en Miami. Y también te contaremos qué es lo que está pensando. Cuántos de la selección que enfrentó el Salvador podrían estar nominados de vuelta de parte de Luis Fernando Tena. Atención en comunicaciones, decisiones de Willy. Diego Casas va al banco, el Kuki Lemus va al banco y la gran duda, la gran duda. Todo parece indicar que el gran capitán José Manuel Contreras sí sería titular y habría un cambio táctico. El Toti Grajeda o Leiner García. Ya te contamos todo de comunicaciones en esta audición. El municipal también tomó decisiones Sebastián Vini anoche en la concentración. No va José Morales. Se los adelantamos ayer. Se volvió a resentir el caballito y definitivamente no es de la partida. Para el juego hoy a las 16 horas frente al Managua. Atención, novedades. Matías Rotondi está mejor que el caballo, pero no está al 100. Y va a ir al banco. Juega al Tang. Ya está habilitado totalmente. Davis. Y hoy te contamos toda la alineación roja. En Antigua. Salen hoy 11 con 30 de la mañana de Belice. Vienen acá. Yo creo que se están moviendo un poco en estos momentos. Entrenarán hasta mañana en el pensativo preparando el partido contra Comunicaciones. Habrá rotaciones de parte de Lolo. Ganaron 4 a 1. Juega tri de su capitán José Ardón. Espectacular. Y uno de Denis Ramírez. Atención. Se lesionó Santiago Díaz. Un machucón, como se dice popularmente. Le dejó con las posibilidades. Le hacen placas hoy al venir acá a Guatemala. Porque se cree que hay fisura del quinto metatarsiano para el argentino. En el conjunto de Guastatoya. Siguen trotando alrededor de la cancha. El yacaré Gervasio Núñez, el argentino. Y también Walter, el pato García. Este más alejado de poder jugar. El gaucho me parece que podría estar en el banco. El que sí, ya está normal en los entrenamientos del equipo de Iván Franco Sopeño. Se llama Jonathan García. El resto está bien. Y el pecho amarillo hace fútbol preparando el juego del próximo domingo frente a Deportivo Zaccapa. En el equipo Deportivo Misco. Neto Bram presentó los nuevos uniformes. Números rosados ahora. Para el equipo de Deportivo Misco. Lo que no ha presentado la plata. Dicen que el viernes paga. Bueno, han esperanzado a todos los jugadores. Antes de enfrentar a Municipal. En lo futbolístico. Continúan con los problemas de gemelos ambos. Hablo del caso de Elícer Quiñones, el colombiano. Y Nixon Flores. Recién, mañana jueves. Se sabrá si finalmente están o no para el compromiso contra los rojos. Más de los titulares del Tiki Taka. En Deportivo Huehuetenango. Shinabajul Huehuet. Tomó la decisión. El comandante toma la decisión. La junta directiva. No se pusieron de acuerdo. Me parece que se ponían los moños. Néstor Jucup. Y el veterano volante central queda totalmente afuera del equipo de la X. Empataron dos a dos contra Deportivo Marquense. Nico González que sigue metiendo goles. Julio Rodríguez también. Que sigue anotando goles. Entonces, ahora, en lugar de Jucup, se busca un volante central. Tiene un par de candidatos guatemaltecos. Volante central Grandotti. Quiere el técnico Pablo Centrone. Con el equipo de los cebolleros. Atención. Doble turno ayer. Un solo turno hoy. Mañana jueves temprano se van rumbo a Malacatán, San Marcos. Rigoberto Hernández. Está suspendido y causa baja para el partido del viernes. En el equipo del club Cobán Imperial. Lo van a oficializar el día de hoy. Pero Franza Mora prácticamente es el nuevo extranjero de los Príncipes Azules. Lucas Campana totalmente recuperado. Y va a ser de la partida para el domingo. En Huehuetenango. El que podría ir también. Se ratifica y oficializa esta noticia. El Xander Sopereira que está mucho mejor. Y el estatus de elegible o no elegible. Todavía no se sabe absolutamente nada del monstruo Álvarez. Porque aún no contesta FIFA. Tampoco el caso de Rubén Darío Silva contesta FIFA. Es la misma solicitud o petición. Este para el equipo de China Bajul. Huehué. En el equipo de los Superchivos. Un solo turno ayer. Un turno hoy. Hacen fútbol. Prepara el partido del sábado. Cuenta con todo el plantel. Amarini Villatoro. En Deportivo Malacateco. Todos a la disposición de Roberto Hernández. También hacen fútbol hoy. Preparando el partido del viernes. En el equipo deportivo Zacapa. Y no el pase internacional de Silliman. Únicamente está pendiente. El de uno de los costarricenses. Que definitivamente no ha venido. De ahí está todo el plantel a la disposición del equipo de Deportivo Zacapa. En Deportivo Marquense. Empataron dos a dos. Oliva y Charles Martínez. Anotaron por los Leones ayer frente a China Bajul Huehué. Atención. No jugó Paolo Dantas. Tiene un problema de rodilla. Y se duda fuertemente si puede estar en Quetzalcate Rango el próximo fin de semana. Se sabrá entre mañana jueves y pasado mañana viernes. Señores. Estamos pendientes del olimpismo guatemalteco. De los Juegos Olímpicos. Adriana Ruano a las 7 con 30. Inicia finales del tiro también en el Foso Olímpico. Al igual que Jean-Pierre Brol. Que ganó medalla de bronce ayer. Ya Adriana está metida en la final. Y podría ser segunda medalla para la delegación guatemalteca. Podría ser. Taremos pendientes de todo lo sucedido ayer en México. De la primera participación de los guatemaltecos en el UCAF. Ganando muy bien el equipo de Antigua. Uno a cuatro. Ayer en Belice. Hoy con Municipal a las 4 de la tarde. En Managua, Nicaragua. A frente a Deportivo Managua. Y a las 6 de la tarde. El partido entre Comunicaciones. Visitando San Salvador para enfrentar a Luis Ángel Firpo. En el ex Flor Blanca. Hoy llamado Mágico González. Señores, todos los titulares se han llegado por cortesía de Sublitex. 59-63-39-55. El mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Búscalo como SublitexGT.com en el Facebook. Buen día también por cortesía de Las Estancias. La organización más grande de arte culinario en Guatemala y en Centroamérica. Las Estancias 56-33-70-07. Estamos con 15 puntos estratégicos totalmente a tu disposición. Con salones en cada una de las 15 estancias. Esperando por el recibimiento de tus queridos hijos o hijas o ambos. En este 2024-56-33-70-07. ¿Quieres un recuerdo de la ropa CR-20 en toda la Unión Americana? Digitá hoy www.whatforever.com. Tenemos todo exclusivamente en la distribución. Y el envío es totalmente gratis. Tenemos las camisas originales del fútbol guatemalteco. Y también todas las equipaciones 1, 2 y 3 de la selección guatemalteca. www.whatforever.com. Bueno, muchísimas cosas que analizar el día de hoy. Muchísimas cosas. Por eso nos adelantamos. Aclaro que lamentablemente no estamos en YouTube. Tenemos algún tipo de problema que ya nuestro comandante, Rodrigo Molina, está solucionando. No sé si lo vamos a poder hacer hoy o mañana, pero vamos a estar ya en YouTube primeramente en cualquier momento. Pero vamos en el Facebook. Estamos compartiendo la página del Nazareno también. Pepe Mitrovich y demás. Así que estamos bien. Pepito, ¿cómo anda? ¿Cómo le va Pepe? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo grande para los tres. Para toda la gente, evidentemente, también. Esperando los comentarios de lo sucedido ayer con la 20. Y con las posibilidades que tuvo durante, sobre todo el segundo tiempo y el penal ese sobre la hora que el arquero detuvo. Pero bueno, así es esto. Bueno, arrancaron bien el primer tiempo. Muy bien. Prácticamente neutralizó al equipo de Estados Unidos. Y en una jugada individual, con una rosca al segundo palo, certificó el partido. Y después vinieron varias acciones de la selección de la 20. Dos de Muñoz, que lo tuvo loco al lateral derecho. Y pasó y cruzó toda el área chica sin que nadie estuviera ahí paradito para poder empujarla. Pero bueno, escribió la historia. Creo que me quedo con lo que hizo contra México y contra Estados Unidos. Sintiéndose con la capacidad de poder ganar el partido. Porque esta selección tiene algunos jugadores que seguramente, si no pasa nada raro, pueden llegar a escalar a la selección mayor. Ese por lo menos es mi concepto en este arranque del programa. Sí, hay muchísimas cosas que comentar de esto. Dani, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? No, no vi, no está Dani todavía. No pensé, como había dicho. No, 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 no está, no está, Juanca. Estamos en el segmento de la selección, aprovechando prácticamente todo lo que vamos a tener. Creo que vamos a tener un programa movidito con lo que está pasando en París también. De modo, por cortesía de la pelota Molten, la pelota original que está rodando ya enormemente. Ya una Molten se la trajo José Ardón ayer de Belice. Se la trajo José Ardón ayer de Belice. Qué grande, Josécito, ¿no? Tres goles, Pepe. Para un central. ¿Cómo? Que la pelota Molten se la trajo José Ardón ayer, ya de una vez, de él, con el hat-trick que hizo. Ah, tres goles, ¿qué querés? Tres goles. Eso lo es de todos los días, ¿no? No, y estamos, cada día me siento más vidente en el periodismo deportivo. Cada día me siento que miro más. La verdad, me siento con una visión 20-20 en el periodismo. Ayer decían antiguo, Ardón, hat-trick y jugando de lateral. No sé qué partido vieron, la verdad. No sé qué partido vieron. José Ardón, central, central. Fue el que comandó todo atrás, juntamente con Robinson, jugando de defensa central. No sé, tan más ciego que yo, la verdad. Con todo respeto, tan más ciego que yo. Bueno, la pelota Molten rodó ayer en Belice, rodó en toda Centroamérica. Entonces, triunfo del equipo de Nidianjen, ¿eh? Derrotó a Motagua. ¿Qué tal? Derrotó a Motagua. Buen triunfo también de Herediano. Ayer en la primera fase. Molten, es la pelota original de todo Centroamérica. De todo con CACAF. Del fútbol guatemalteco en Liga Nacional, en segunda división. En Liga Femenina, también estamos en el fútbol sala, en el fútbol femenino. De todo, Molten original, como los nuevos uniformes de comunicaciones controversiales. Sí, pero con una tela, con una calidad, Kelme. Al igual que los uniformes nuevos de Shellajun, Mario Campos. Primero, Pepe, me parece, anticipándome a todos los fanáticos, qué lindo contar con ellos todos los días, con sus opiniones, con sus puntos de vista, que son valederos y principalmente respetables. Creo que la descalificación no vino ayer. A mí me parece que de los cuatro partidos que jugó Guatemala en el premundial de México, el que nos deja afuera es el primer compromiso contra Panamá. Ese no fue Guatemala. Ese habría que investigar profundamente de parte del cuerpo técnico y también de los jugadores qué realmente pasó. ¿Qué les afectó? Porque ese no fue Guatemala. Guatemala es el de todo el partido en México. Mejor en el segundo que en el primero, pero en el primero ordenado y luchando. Guatemala es el de Haití. Con los aciertos, con las virtudes y también con los defectos que tenemos. Guatemala es el de ayer, en su lucha encomiable, en su sacrificio, en su esfuerzo, en su orden y con las pinceladas de buenos jugadores que tienen algunos. Ese es Guatemala. No es el desorden del primer partido contra Panamá. No es lo endeble mentalmente de ese primer compromiso. Ese nos deja afuera, Pepe. No sé si coincidimos, pero ese nos deja afuera. Sí, ya en su momento nos expresamos, ¿no? ¿Por qué se nos cambió todo? Lo que no se puede negociar es la actitud. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pero después los demás partidos, bien. Contra México, ni hablar. Y ayer también. Ayer la verdad que... Nos decían los mismos comentaristas, los mismos narradores, que no son de aquí, son de otro lado. De lo que le había implementado a Guatemala. En la fase de recuperación, de cubrir espacio y luego de atacar, ¿no? Porque sí, atacó bien. Y cada vez que Muñoz agarraba la pelota, era un problema para Estados Unidos. Me puso contento la velocidad de este chico, la fuerza que tiene. Qué bien pone el cuerpo para que no lo tiren. Ayer estaba escuchando a Marco Tullio y Puerto en Emisoras Unidas y muy bien. Hablaba, este tiene cinco velocidades. O sea, los otros cuentan con tres o quizá con cuatro. Pero este tiene cinco velocidades. Y es cierto. Viste que ayer Pirulo me contaba algo alrededor de Rudy Muñoz. Yo no sabía que Pirulo ha peleado intensamente por este chico. que tiene estas cosas por las cuales todavía le está costando el debut en Liga Nacional. Está claro que cuenta con todas las condiciones. Cuenta con todas las herramientas. Pero Rudy, y le mando un abrazo grande a la gente de Segma. Allá en Villanueva. Ahí donde está el mayoreo. Todas las frutas, verduras y demás. Ahí seguramente nos escucharán. Le mando un abrazo grande a toda esa gente tan importante en el desarrollo de la economía guatemalteca. Que Pirulo ha peleado enormemente y hasta le ha solicitado, le ha suplicado a la gente de Segma que ya no le dé dinero para que Rudy Muñoz ya no juegue partidos de las famosas chamuscas. Ese es el grave problema que tiene el jugador de Municipal. Y yo le decía a Pirulo, mira, afortunadamente no me estás diciendo que hay descuidos de otra índole. No, 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 no tengo ninguna información. Eso, Rudy es muy profesional en lo que hace en los entrenamientos. Pero bueno, le encanta eso. Y tiene la estirpe de chamusquero, ¿no, Pepe? Sí, sí, de verdad. Del potreo. No, y no sabe qué guapo que es, cómo se enoja. No, 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 no. Entonces, no le pasa nada. Y si lo cuidan como lo deben de cuidar, este chico tiene futuro. Sí. Uy. Tiene... No, ya lo está mostrando, ¿no? A mí no me gustan las comparaciones, pero lo dijimos el otro día. Tiene cosas de Byron, ¿no? Pero vos sabés que este es el más potente de Byron. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que el otro era muy habilidoso, ¿no? Bueno, pero este también... Ya está Dani, ya está Dani, ¿eh? Este también lo es. Este montó una jugada en el primer tiempo en el área, que hace una doble bicicleta, la vio. ¡Ah, mire! Este es jugador de potrero, ¿no? Este es jugador de la calle, de los de antes. Tiene cosas del conejo también, ¿eh? Eh, ¿cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Buen día, Juanca. Buen día, Pepe. Buen día a todos. Todo bien, gracias a Dios. Rudy Muñoz perteneció a la venta anterior que jugó en Argentina al Mundial. Ahí estuvo Rudy Muñoz también, ¿no? Sí, sí, también. Y Fausto Delgado también, los dos. No, por eso. Pero en el caso de Rudy Muñoz... ¿Pero jugó partido Rudy? No, ¿ah? O sí. Eh, déjame recordar. Del Mundial creo que no, ¿no? Si no estoy mal, entró como 10 minutos contra Nueva Zelanda, si no estoy mal. Sí, este chico, la verdad que tiene unas condiciones bárbaras, la verdad, unas condiciones bárbaras. Sí, estabas hablando, Dani, yo te interrumpí. No, 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 que triste por la eliminación. Más porque pintamos a Estados Unidos de una manera y creo que le hicimos un juego totalmente diferente. duele, duele cuando, pues, le peleas a un gigante del área, se puede decir, porque no... El fútbol no es de merecer obviamente, pero no merecíamos una derrota tan dolorosa como la de ayer. Creo que Guatemala en el primer tiempo fue superior en algunos tramos del primer tiempo. En el segundo tiempo también, esos cinco minutos que regresaron del Camerino les costó, cayó el gol. Y duele porque no fuimos con las otras elecciones que 9-0, 4-0. Se esperaba una goleada. Ayer la gente esperaba una goleada de Estados Unidos a Guate y Guate demostró totalmente lo contrario. Entonces, duele quedarse a la orilla. Duele menos que cuando te golean, no sé si me explico. Que cuando te golean, decís, bueno... No pasa nada, o sea, nos golean. Pero ayer teníamos con qué. Y quedarse ahí a la orilla tan cerca es doloroso, es triste. Pero se hizo un gran partido, bien por los patojos. Lástima ese penal de Olga, pero hicieron un gran partido. Y yo me quedo con algunos jugadores, con Rui Muñoz. Creo que hay que abrir los ojos a Vini para que le dé oportunidades ahí en Municipal. Ojalá las tenga. Con lo de este muchacho. Bueno, con el de Titimán, obviamente, pero él ya había tenido minutos en la mayor. Con lo de Rakan Kog. Con lo de Sagastume. Creo que son patojos que ojalá tengan oportunidad en sus clubes esta temporada y que sigan creciendo. Hay muchísimas cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas. Nosotros estamos intentando llegar a la profundidad del análisis. No, no dejando de lado las cosas que no se hicieron bien. Ese es parte del análisis. Es parte del punto de vista. Pero intentando también encontrar la sábana blanca y no el punto negro sobre la misma. Obviamente, obviamente, acá a partir de ahora que le demos la posibilidad a la gente que opine. Seguramente vendrán muchísimas cosas del comentario común y normal del fanático. Yo me quiero adelantar a uno y no es que quiera entrar a menguar o a evitar el comentario de ustedes. Ustedes son dignos y son merecedores de opinar lo que quieran. Porque su opinión también es válida y, por sobre todas las cosas, es respetable. Pero sí digo yo, porque ya leí muchas cosas desde ayer al terminar el juego. Lo están matando a Escobar. Yo digo, los que lo matan a Escobar. ¿No se habrán dado cuenta que los jugadores también son seres humanos? Y hablo de los jugadores élite, de todos, de todos. Mencióneme uno, yo le digo que todos, por lo menos en una oportunidad, han fallado. Porque he escuchado comentarios hasta, ah, sí, es que Escobar vive en Estados Unidos. Ah, es que él quiso fallar el penal. Es que él se siente más gringo que Guatemala. Señores, la verdad. ¿Son respetables esa clase de comentarios? Sí, pero, perdóname con todo respeto, no son verídicos, no son reales. No sé, Pepe, si me doy a entender a dónde quiero llegar. Sí, siempre decimos que el que falla los penales es el que los patea, o los acierta. Sí, pero esas cosas de que es gringo, que está jugando... No, 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 para mí, todo eso está de más. Punto. Él tiene un estilo de juego, una manera de sentir el fútbol, y al final le cuenta, agarró la pelota, muestra carácter. Este, pero tiene una forma particular de mostrarse adentro de la cancha. Punto, ya está. El penal, creo que lo tiró con menos fuerza del otro día. A usted le tocó, Pepe. A usted le tocó. Por supuesto, cómo no. Pero, pero no, no, pero a lo que voy a... Que a usted le tocó. La previa a un penal ha de ser uno de los momentos más difíciles en el aspecto mental que tiene el ser humano. Porque se le han de cruzar muchísimas cosas. Pero la síntesis es, o lo haces o lo fallás. ¿Quién? El que lo patea. Listo. Sí, sí, ya está. Ya está, y puedes decir, sí. Yo no sé quién pudo haber hablado, haber dicho, pero si son algunos colegas que han jugado y eso, ¿sabés qué? No, no, no. Anoche escuché a la jugada y sí, tanto Gallardo como Valencia, que son los que jugaron ahí, porque nosotros jugaron menos que yo. Yo nunca jugué, así que se puede imaginar. No, ellos sí dijeron que, bueno, que los penales, cualquiera lo puede fallar, ¿no? Sería el colmo que criticaran los que han jugado un penal. Sería el colmo. Pero no, no, no. No, ellos no. Pero sí hay mucha gente. Muchísima gente. Y qué sé yo, Pepe, la verdad es que ese era un momento muy difícil. Lamentable, ¿no? Lamentable porque... Y el día después. Sí, porque nosotros... Nosotros llegamos a empatar ese partido y no sé qué pasa en tiempo extra. Ya estaba sobre la hora la cosa. Pero bueno, muy probablemente Olga vaya a regresar con la mayor algún día, ojalá. Porque Tena lo toma en cuenta y lo tiene entre sus ojos. Y la gente ya me imagino el día que regrese. Porque ayer, ayer... No sé, no sé. De verdad, ayer Pepe... Ahí hay tres o cuatro jugadores que... No me estrellaría que en cualquier momento pudieran estar arriba. Y en el partido contra Uruguay seguramente. Va a... Como no tiene con todos los legionarios. Que no le extrañe que llame a un padre. Sería bueno. Para que los chicos se muestren ahí y jueguen ahí. Y después... Yo digo que... Jugamos como nunca. Y perdimos como siempre, ¿viste? Hay algunos muchachos que se desayunan con esa frase. Con esa frase que la verdad... Peor que no te deje nada. ¿A qué dejar un juego? Aparte, Pepe. Yo siempre me apoyo en usted y en Dani porque ustedes jugaron. No es fácil. No es fácil. Otro día lo hablaba con Mincho Monterrosa también. No es fácil. Uno que vivió y nació, periodísticamente hablando, en el vestuario. Porque yo tengo, bendito sea Dios, esa ventaja. Yo nací en el vestuario. Yo sé lo que... No estuve adentro del terreno del juego. Pero sé lo que sufre un jugador. En la semana. En el vestuario. Previo. Las puteadas a medio tiempo de los técnicos. Las correcciones. Con todo eso que se sufre. Yo lo viví. Yo lo viví muy de cerca. Y sé que no es fácil. No es fácil. Pero sí, hoy criticar y matar a los jugadores. Tan fácil. Agarra un dispositivo de todos los electrónicos que hay. Y le tira miércoles. Pero de la M a la S. Y ya está. Pero lo que se siente ahí adentro, Pepe. Bueno, a usted le tocó. Mirá. Si vos supieras cómo le disfruté. Dos canchas. Primero la de León. Y segundo la de Nicaragua. Anoche. No sabés cómo se veía la molte. En esas dos canchas. Ah, no. Limpita. No tenía barro. Húmeda sí. Porque se ve que la regaban. No. Y la de Belice ayer lo que soportó. No, ese partido no lo pasaron. Ah, sí lo pasaron. Cómo no. Sí lo pasaron. Sí lo pasaron. Pero fue difícil verlo. Pero sí lo pasaron. Pero ¿por dónde lo pasaron? Yo le mandé. Le mandé ahí que. ¿De dónde lo estaban pasados? Chapin TV lo estaba pasando. Por ejemplo. Pero ahí no lo vi. Sí. Bueno, Chapin TV. Y lo pasó Disney. Bueno, ESPN no. No, no. Bueno, es que ESPN y Disney es lo mismo. Bueno, pero ESPN no lo pasó. Sí, sí. Pasó el de Nicaragua y pasó el de. Sí. Lo que pasa es que ESPN estaba pasando la CONCACAF. ¿Sabe quién está comentando en Disney? Pedro. 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 El hijo de Quique. Sí. Pedro comentó. Sí. Bueno, señores. www.whatforever.com Triple. A ver, a ver. Jenny. Jenny Castellana. Cámara de video. 724. ¿Qué va a empezar? Empieza ahorita la final. www.whatforever.com Estás buscando las camisas originales de la selección guatemalteca en toda la Unión Americana. Digita www.whatforever.com Digita también www.whatforever.com Para todo lo que concierne a la ropa CR20, la del fish. Bueno, la tenemos en www.whatforever.com Y también tenemos todas las camisas originales del fútbol guatemalteco. Sublitex 59, 63, 39, 55. El mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Búscalo como sublitexgt.com en el Facebook. Ya le digo, para la gente que va a opinar a partir de ahora, la gente que va a opinar. Totalmente oficial, ¿eh? Lo puedes poner en el Facebook, Dani. Oficial. Ratificado desde hoy. Marvin Cabrera en la continuidad de procesos de selecciones menores. Y uno de los integrantes del cuerpo técnico de Luis Fernando Teo. Ratificado totalmente. Así que, mato la polémica de lo que van a preguntar. De lo que van a decir, que se tiene que ir y todo. Respetando la opinión de todos. Pero ya le digo, esto como información oficial, ¿eh? Marvin Cabrera va a continuar ser técnico de la próxima 20. Y también de integrante del cuerpo técnico de Luis Fernando Teo. Bueno. Lo han visto con ojo de futuro. Y está bien. Buenas frases. Así que, no tengo más nada que agregar, obvio. Ayer estaba Atena en el Estadio de León, ¿eh? Así es. Ayer estuvo bien a partido. Así es. Bueno, señores. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Vamos a leer unos por aquí de YouTube. A ver qué dicen por acá. No, YouTube no está hoy, ¿eh? Ah, ¿no está hoy? No, YouTube no está hoy. Tenemos, tuvimos algún problema con el servidor. Vamos con Pepito, que va a estar, pero terrible hoy. Y con la página de, 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 el fail. Espera, a ver, que esté como acá. Dice, si querés, empiezo yo, Pepe, en lo que. Dice Dorindo Esteban, dice, me gustó mucho Antigua ayer, pero mínimo hubiera metido seis, pero bien. Estuardo López dice, solo los grandes fallan penales. Escobar es ya una realidad que nos servirá más adelante con la selección mayor. José Pérez dice, si sigue Cabrera, entonces serán los mismos resultados. Fracaso. Eduardo Monzón dice, pésima noticia. Técnico, perdedor. El de Fernando Guerra ya ni se los leo porque ya se lo han de imaginar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, Fernando Guerra dice, Olga Escobar, paquetazo. Marvin Cabrera vende humo, que no regrese de México, dice. Fernando Guerra dice, si con buenas sensaciones se clasificara a los mundiales, ya lleváramos diez. No, hombre, a los mundiales se va ganando. José Pérez dice, el de Antigua lo pasa a Disney, lo pasó a Disney Plus. El de Municipal no está programado hasta el día de ayer. Andrés Pablo dice, buenos días, muchachos. A mí me dio tristeza y coraje ayer, pero si seguimos con estos muchachos, yo creo que en cualquier momento se nos va a dar. También vino una sub 15 buena atrás. Yo pienso que vamos mejorando. José Peralta dice, buenos días, no seamos conformistas. Sí, claro, se pudo haber hecho más en el segundo tiempo. Mi forma de ver tenía que haber jugado con dos arriba. Y lo del penal, claro que se puede fallar, pero no era la forma de tirarlo así. Emanuel Fernández dice, en la fase de grupos nos fue mal. Clasificamos como el peor equipo. ¿Por qué conformarse con haber hecho nuestro mejor partido, pero que de igual forma se perdió? Gabriel Pedrosa dice, las generaciones sub 20 se han perdido. La generación del primer mundial con Almeida se perdió. Nadie fue trascendental en la mayor. De nada sirve sacar lo positivo. Lo positivo hubiese sido ir al mundial. Eduardo Manzón dice, escuadres, pecho frío, nada más. Malaya, un Kimi Ordoñez. Daniel Mayorga dice, el único jugador que no falla penales es el que no los tira. Uf, la buena esa, ¿eh? ¿Quién dijo eso? Daniel Mayorga. Muy bien. Dice Manuel Fernández. No son comentarios fanáticos, Juanca. Dos veces mundialista, la vara está alta. No clasificar es un fracaso. No es solo por lo de ayer. Para mí eso es comentario normal de un fanático. Es respetable, pero no hay análisis. No hay análisis. Pero bueno, esa es opinión de cada tío. Me quedo más con lo de él. Esa frase sí es contundente, Pepe. Esa frase es muy linda. Que es una realidad. El que no falla, el que no erra, el que no se equivoca, es el que no hace nada. El que no lo intenta. Es eso, no. Es una realidad. Miren, señores, yo sé que duele. A mí, ¿qué creen que no me dolió? Conociéndolo a Pepe, ¿ustedes creen que no está dolido? Conociéndolo a Dani, ¿creen que no está dolido? Estamos dolidos. Duele. Si nosotros quisiéramos una realidad totalmente distinta. Pero yo creo que los muchachos lo intentaron. Yo creo que el intento en la vida vale. Y vale mucho. Dice... Osmán Tomás dice, la regó el técnico en sacar a Méndez. Tenía que dejarlo arriba junto con Titi. Y cuando ese cambio pasó, se perdió la presión arriba. David Monzón dice, ¿no están en YouTube? Sí, Juanca ya nos aclaró ahí que hoy tuvimos problemas con YouTube. Chonito Villatoro dice, Muñoz estuvo cerca de dejarse el Mundial a México y a Estados Unidos. Un gran jugador. Y él debió atibar al penal. Ahora cualquiera menos Cobar, ¿no? Sí, sí, sí. Miguel, dale Juanca. La vida y el fútbol a veces tiene esos picos de crueldad, ¿no, Pepe? Total, seguro. Sí, pero es así. Sí, es así. Y es así. Y hay que lidiar en contra de eso. Y hay que levantarse. Y hay que intentarlo de vuelta. Miguel tenía una frase. Miguel decía, el que me falla un penal, que lo vaya a tirar de vuelta. Y que tenga la revancha. Es que tener la revancha en la vida es lo más lindo que hay en la misma. Es lo más lindo. Tener una oportunidad para reivindicarse. Para cambiar ese mal dicho y ese mal título de fracaso. Es que la verdad, la única manera de fracasar es cuando uno ya no lo intenta. O cuando uno ya no está en esta tierra. Ya está muerto. Ahí sí ya no lo puedes cambiar. Ahí ya no puedes rectificar. Pero mientras haya hálito de vida, una oportunidad más, una nueva alternativa, siempre puedes cambiar el título. Siempre. Dice Poncho Figueroa. Dice, jugaron como nunca y perdieron como siempre. No sirve nada jugar bien y al final siempre vas a perder. Fracaso total. Miguel de León dice, ese jugador Daniel Méndez es demasiado lento. En el primer tiempo se comió dos que no llegó a tiempo. Yo pongo un programa hace 50 años atrás. Una derrota de un equipo guatemalteco de una selección y escucho los mismos comentarios. Son los mismos, ¿eh? Y está bien, está bien. A mí me parece bárbaro que saquen el malestar que tienen adentro. Me parece perfecto. Perfecto, sí. Pero yo en principio ya digo que esto no es fracaso. Fracaso no que no te deje nada. Exacto. Fracaso como Jamaica. Fracaso, no sé, que te terminan goleando todos los partidos. Que no dejan nada. Que no hay un solo jugador que pueda estar con esperanza de llegar arriba. Y acá hace y deja buen juego. Y jugadores que podrían estar. En un periodo no muy lejano. En la absoluta. De eso no me cabe ninguna duda. Vamos, Dani, a ver. Dice por aquí Eduardo Monzón. Todo por comer mariscos. Ese fue el principio del fin. Y eso es culpa del cuerpo técnico. Cuidar la dieta. Emanuel Fernández dice. Ya somos dos veces mundialistas. La meta ahora es clasificar como mínimo. Quedarse atrás ya no es válido. La vara está alta. Eduardo Monzón dice. Con otro técnico más capaz. O mejor logística. Estaríamos en el mundial. Terminó como empezó. Mal. El rey dice con buenas sensaciones no se clasifica. Fracaso es fracaso. Alessandra García dice. Alessandra García dice. Es una mediocridad. Por culpa de ellos. Es que nuestro fútbol. Es el peor de Centroamérica. Eduardo Monzón dice. Marvin Cabrera tiene dos eliminaciones seguidas. Tiene que irse. Steven Roan no dice. ¿Por qué no jugó con los dos en punta? Titimán. Daniel Méndez y Titimán Junior. No arriesgar es una lástima quedar así eliminado. Yo creo que él arriesgó de acuerdo a sus ideas. Sí. Sí. Y ojo. Que lo adelantamos aquí ayer. ¿Se recuerda? Sí. Le dijimos que iba a jugar Méndez. Le dijimos que iba a jugar Sagastume. Y bueno. Yo dije. Que hubiera preferido a Marvin. Y di la explicación del caso. ¿Por qué? Total. Ojo. Y Méndez no jugó mal ayer. No. Prácticamente. Prácticamente es un jugador muy importante. El otro le da otras cosas. El otro no entró mal tampoco. El otro incluso hace una última jugada ahí. Sí. Pero entra poco. ¿Viste? Sí. A él tiene que darle un tiempo. Para que pueda desarrollarse más. Sí. Yo creo que ayer. Al Titimán le costó. Le costó un poco adaptarse. Al partido. Pero. Pero. Es por lo mismo. De que. Entra pocos minutos. Ayer. ¿Cuánto entró? Ayer entró como. Treinta y cinco minutos. Cuarenta, ¿no? Sí. Ayer entró más que otros. Entró. Sí. Treinta y cinco tal vez. Sí. Eh. No, pero aparte. Miren, señores. Esto de dos puntas. Primero que no le garantiza absolutamente nada. Si vamos a ganar con dos puntas. Pero yo. Yo me quedo más con el orden. Y Pepe es técnico. Y él sabrá perfectamente a dónde voy. Esto de cambiar de dos puntas. De un punta. De jugar con un punta. De otro medio punta. Esto se trabaja. Esto no es que yo en un partido quiera jugar con dos puntas. Y si no lo he hecho nunca. Si no lo he trabajado nunca. Seguramente. Entraré más en el campo de la improvisación. Que en la realidad. Para que me dé frutos totalmente distintos. Lo que pasa es que ya empezás a entrar. En un aspecto desesperado del juego. Vos tenés dos puntas. Y le decís a uno de los puntas. Pírate por afuera. Y tratás de buscar. La metiá. O sea. Si lo ves al flaco en el área. Tírasela. Es así. Y yo le pregunto a la gente. Pepe. Vuelvo otra vez. Usted es técnico. ¿Quién en el mundo. De las selecciones hoy en día. Juega con dos puntas. Juega con un morante adelantado. Exactamente. Con un media punta. Que lo acompaña. En un momento determinado. Viniendo de atrás. Hacia adelante. Causando sorpresa. Eso es otra cosa. Que el volante. Llega al área. Que el lateral. Llega al área. Que el carrilero. De igual forma. Bueno. Pero eso es otra cosa. Pero nominalmente. Como se hacía antes. Parados ahí. En el área. Los dos. ¿Quién juega. ¿Quién juega así? Digan. No sé. Insisto. Cada quien opina. Lo que sabe. Lo que puede. Y lo que quiera opinar. Es. Es respetable. Pero no. No. No sé. Pero ni las grandes potencias. Hoy en día. Ni los europeos. Que regularmente. Hacían eso. Pepe antes. Hoy han cambiado. Fútbol cambió. Fútbol es dinámica. Pura movilidad. Por todos lados. Sorpresas. Ayer por ejemplo. En el partido de Antigua en Belice. Yo hace rato que no. No lo había escuchado eso. Hace rato eh. Pero hace rato. De las potencias mundiales. Ni hablar. Sabe que al Checa le hicieron personal. En todo el campo. ¿Ayer? Sí. Había una jugada. Que estaba esperando el Checa. Ahí porque lo habían golpeado. Y me recordó a Reina. Contra. Contra Argentina. De parte de Perú. Esperando que Maradona se recuperara. Así estaban esperando el Checa. Aquí con su libro. ¿No? Por supuesto. Aquí con su libro. ¿Y en cuánto huele participó él? ¿El Checa? Sí. Y. Creo que. Y por lo menos. Por lo menos en dos participó. Pero está parada. ¿No? Sí. Bueno. Bueno. La última. ¿Ya vio el último gol de Denis Ramírez? No. No lo veo. ¿No lo veo? ¿Vos los que no están ahí no? ¿Cómo? ¿Vos tenés los goles de Antigua ayer no? No, no. Pero no se los puedo buscar. Sí. No, no. La jugada del último gol es. La jugada de Antriqui. Me recordó a Scaloni. Que decía. Juntemos 50 pases y seguramente algo va a pasar. ¿O no? Esto es muy antiguo, pero es real. Sí. Y tres goles de Ardón. Buen pase. Buen pase. De aquí la diría Ardón, centro delantero. Tres goles hizo. Tres goles. ¿Buen pase qué? Buen pase del cabezón ahí, te digo. Ah, sí, sí. Sí. Es un último pase de Tito. Pero la jugada desde atrás viene de atrás. Impresionante. Pero bueno. Eso es. Seguramente lo van a decir. Sí, eso lo hacen los equipos guatemaltecos. Porque es Belice. Y bueno. Escuchaba. Mira, la gente viene allá. Con la Antigua. Sí, sí, sí. Ah. No hubo problema. Yo creo que no les dio tiempo para ningún problema con los chavos. Chaparrones que cayeron. Mucha agua. Oh. En todo el primer tiempo algo. ¿Lo soportó bien la cancha sintética? Bien. Bien la cancha sintética. Solo como paréntesis, Juanca y Pepe. 10 de 10 lleva. Ruan. Sí. Primer lugar va ahorita. ¿Ah, sí? Sí, sí. Escuchaba. Me da un correo Grijalva. No. No, 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 Pepe. Hasta el 7. ¿Y lo por miércoles? Sí. Ajá. ¿El miércoles que viene? Sí. Sí, sí. ¿Es que es ronda de clasificación o ya medalla? No, clasificación primero. Ajá. El 7 clasificación. Y si pasa el 10 es la final. Dime una cosa. ¿Ahí cuántas hay en estos momentos? ¿Seis todavía? Seis. Igual, sí, igual. Es el mismo formato que el de ayer de Brawl. Seis nada más. Después de los primeros 25 disparos se eliminan al peor. A la peor. Después de esa tiran 5 otra vez y eliminan a la quinta peor. Otros 5 eliminan a la cuarta. Otros 5 a la tercera. Y así hasta que haya un ganador. Bueno, la verdad es que ya están entrando los nervios. Ya están entrando los nervios. Pero bueno, ojalá, ojalá que. Molten es la pelota original de todo el fútbol guatemalteco. El diseño lo tuve en las manos ya. El diseño nuevo que empieza a rodar con la Molten el viernes en Malacatán, San Marcos. Está espectacular, ¿eh? Y va a tener modelos nuevos también en la post-temporada. Cuarto de final, semifinales y la gran final también de la apertura en diciembre de este año. Molten empezó a rodar por toda Centroamérica ayer. Ya estaba rodando en México con el premundial. Va a rodar en Europa, en todos lados. Molten con el fútbol sala, el fútbol playa, el fútbol femenino. Molten con su hermano menor, la ropa Kelme. Es espectacular el diseño de la, o sea, la ropa, la tela, el de comunicaciones y el de Xelajón Mario Camposeco está espectacular. Que te guste o no te guste, ya es otro tema. Están volviendo otra vez, Pepe, al retro, ¿no? Y la camisa de Xela es retro. Como la de antes, ¿se recuerda? La franja blanca en diagonal. Bueno, así viene la nueva equipación también de Xelajón Mario Camposeco. Estamos con la ropa Kelme. Acá en este segmento de selección. Bueno, no sé si hay más gente o no. Dani. Dani. Sí, sí, ahorita te leo algunos. Vamos a ver, dice por aquí. Bueno, ahorita lo que más comenta la gente es que están en primer lugar. Urbano 12 de 12. 12 de 12. Implicable. 12 de 12. Sí, ahora 13 de 13 ya. Ya acaba de tirar. Va en primer lugar y le sigue la australiana con 12 disparos de 13. Pero ella es la única que va perfecta, Juanca y Pepe. Dice Alessandra García. Ahí se ponga la competencia de Ruano. 10 de 10, dice. Bueno, todos están comentando de Adriana Ruano ahorita. Vamos a buscar otros por aquí. Dice. René Guerra dice. Pienso que a Cabrera lo tenían que haber dejado en la sub-15. Y darle la sub-20 hasta que no llevaran la sub-15 en el próximo Mundial. Pero bueno, eso. César Gordillo dice. Si hubiera ganado, todos estuviéramos celebrando. Nadie hablará de los errores de los jugadores. Desde afuera todo se ve fácil. Qué buen comentario. Qué buen comentario. Sankin Ramírez dice. La culpa es de los equipos de Liga Nacional por no darle rodaje a un jugador de 16 años. El que no tira penales es el que nunca falla. Germán Osvaldo dice. Se perdió demostrando buen nivel. No fuimos equipo pequeño entre los gigantes. Muñoz debe irse al exterior como cuando se fue Papa, sin haber jugado en Liga Mayor. Dice. Nery González dice. ¿Quién es el que no permite el campeonato de especiales? ¿Quién es el que no permite el campeonato de especiales? Sí, 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 lo pregunta, pero sí hay, ¿no? Sí. Sí, por cierto, Comunicaciones tomó una decisión ayer espectacular, Pepe y Dani. Muy linda la decisión que tomó Comunicaciones ayer. Ellos aprovechan la cancha sintética que se estropea menos, ¿no? La natural es más difícil hoy en día hacerlo, pero es algo muy lindo. ¿Sabe la decisión que tomó Comunicaciones? Que todos los partidos de local los va a jugar antes del equipo mayor. Por ejemplo, el... Ah, igual que antes. Sí. El sábado a las cuatro de la tarde juega Comunicaciones Antigua. Y a las seis juegan los equipos mayores. ¿Lindo Pepe o no? Sí, por supuesto. Claro. Sí. Lo que pasa es que ahí también falta todavía un... Un contenido, ¿viste? Que es que los chicos jueguen para ir adaptándose al aficionado. Ah, sí. Entonces, vos jugás después y ya la gente se va. Pero bueno, algo es algo siempre, ¿no? Algo es algo. No, no, no. Pero aquí sí van a jugar, ¿cómo? Previa. En la previa. Sí. Ah, bueno. Yo te entendí al revés. Pero van a jugar en el cemento o en la interna. No, en el cemento. Juegan a las cuatro de la tarde y Comunicaciones juega a las seis. El mayor. O sea, juegan antes, como antes. Sí, sí. Sí, qué bonito era jugar así. Es algo lindo. Aparte, escucha a mí. Ya, por lo menos, por lo menos, hay quienes van a ver todo. A Pepe le encanta eso, ¿eh? De ir a ver la especial. ¿Sabes qué le gusta a Pepe también, Dani? ¿Qué cosa es? ¿Qué le gusta? Ir a ver el calentamiento. ¿Ah, sí, de la especial? De la mayor. De ese equipo, de ese equipo. De ese equipo. Sí. Me están diciendo acá, estoy equivocado. Tres con treinta es el partido, ¿no? Está bien. Porque ahí le dan tiempo para el... Sí, la media hora de calentamiento. De calentamiento. Sí. Tres con treinta. Pero está bien, Pepe, esa, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, no, no. Esa está linda. Buena decisión que tomó la gente. Comunicaciones ha cambiado mucho algunas decisiones. Lo que pasa es que también vos tenés que ponerte el lugar del que viene a visitarte. De repente te viene a visitar, jugar a visitar. Y Comunicaciones, que tiene esa posibilidad de jugar en una cancha con grama artificial, no tenés problema que se te arruine. Sí, 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 sí. La verdad es que, sinceramente, es lindo eso. Fíjese que comunicación ha cambiado mucho. Tiene un secretario deportivo que es de fútbol. Y entonces toma esas decisiones, que me parece que son bien futboleros. Freddy Thompson. Ah, claro, claro. Freddy Thompson. Que es de la casa, ¿no? Sí, por supuesto. Ellos le están dando mucha bola a los de la casa porque ya veo que tienen... La especial la dirige Jairo Arriola y el Abuelo Morales. Por ejemplo. Está bien eso. Gente de la casa, ¿no? Todo lo contrario a los otros. Ah, Mita Municipal. No tiene a nadie de la casa. Tiene de la casa enfrente, como en la película. Dale, Dani. Por acá dice... Dani, Pepe, no sé. Dale. David Valenzuela dice, lamentablemente Guatemala no clasificó. Hay que tener una buena actitud. No matemos a Escobar. También no pongamos a Arquímedes en un altar. Recordemos que él también falló un penal. Lo único es que él fue acompañado con la clasificación del Mundial. Recordemos que no pierde el que no gana. Gana el que lo intenta. Arrinconados a los Estados Unidos. Así de sencillo. Manuel Estrada dice, yo creo que la curva de rendimiento de la selección fue más a menos. Lastimosamente, la curva no alcanzó para ganar. Faltó un poco. De más a menos, ¿no? De menos a más. No, de menos a más. Se equivocó ahí en el comentario. De menos a más. Fracaso por no ir al Mundial puede ser. Pero creo que al final, ayer nos dimos cuenta que no hubo diferencias. Que no hubo mayores diferencias ni con Estados Unidos ni con México. Con Panamá me parece que fue un accidente. Me encantó. Rui Muñoz es un gran jugador. Y Escobar, Titi, Evans se pueden usar para la mayor. Van creciendo. Dice Milton López, buenos días. El problema fue el técnico. Ese mexicano planteó mal el partido. No se olviden de Aguilar. ¿De quién? Pepe de Carlos. Carlos Aguilar. O sea, que es jugador. Que es defensor, viejo. Que es pelotas para jugar al fútbol. Estaba, pero aparte tiene una zurda que yo creo que ya le habla. Al otro chico le costaron los primeros diez minutos. Pero de ahí como se estabilizó también ese chico. ¿A quién? Tepérez. No, no, sí, sí. Ojo, le tocó bailar con la más fea porque cerramos. No, no, no. Pero yo lo habíamos hablado de él. Lo habíamos hablado en la mañana de ayer. De Aguilar creo que nos faltó destacarlo. Yo no sé si ese es el puesto natural de él, ¿no? Tepérez. No, 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 no. De Aguilar. No, de Aguilar sí. ¿Ese es el puesto natural? Sí, sí, sí. Porque yo lo vi más adelantado jugar a ese chico, ¿viste? Pero bueno. Lo que pasa es que tiene la performance para ir arriba. Pero siempre jugó de lateral. Aparte le pega a la lateral. Usted se recuerda mucho del gol en antiguo. No, seguramente. Sí, lo acabó en el ángulo. Sí, sí. Pero tiene una pegada. Es un zurdo elegante para jugar con la pelota. Sí. Un rápido, poco, ¿eh? Por eso hay cosas que dicen, no, Cabrera no sigue para nada, se tiene que ir porque bla, 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 y ya le pasó con la quiche. Pero yo no sé, Aguilar es la línea de cinco, lo puso de central. Y cómo, cómo relevó, cómo relevó. ¿Sabes qué me gustó cómo entró ayer? Entró muy bien, le dio, le dio otra cota de fútbol a Guatemala. ¿El de Chela? Sí, sí, el de Chela. Sí. El de Chela entró muy bien. Por eso, hay cosas que dejan, viejo, y eso también tiene un valor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, Pepe? Esa cosa que usted está hablando. Con todo respeto, ¿eh? Con el más humo de los respetos. Créanme, la verdad, de corazón le digo. Se lo menciono porque aprendan de Pepe. Por Dios, aprendan de Pepe. Escúchenos a Pepe. Pepe no se va por la tangente. Escúcheme. Para Pepe, con la espalda que tiene en el fútbol de Guatemala. Era tan fácil matar a todos. Y lo dice Pepe Mitro y tiene autoridad. Y tiene palabra autorizada. Pero no. No se quiere quedar con lo burdo, con lo chusco. Con lo que lamentablemente jugadores como Valencia, como el mismo Gallardo, matan a los jugadores. Eso es normal. Matarle o mato a cualquiera con la palabra. A cualquiera. Pero intentar entrar a otro tipo de análisis, a otro tipo de profundidades, no es para cualquiera. Escúchenlo a Pepe. Por Dios. A mí no. A mí no me escucho. Yo no valgo para nada. Pepe vale. Ahí. Escúchenlo. Porque tiene palabra autorizada. Porque tiene espalda. Y entra a la profundidad total. Pero si hoy es tan fácil matar. Yo me pongo aquí. Y mato a todos. Y todos van a estar de acuerdo conmigo. Pero no. No se trata de eso. No se trata. Dice Francisco Godoy. Lo veo al rato porque el tiro se está poniendo bueno. Dice. Gracias. Ya iba a preguntar por vos. Que no aparecía. Ya iba a preguntar por vos. Qué bueno. Ah. Y te digo a vos también. Y no estábamos a ir tan lejos de una medalla pues. Ahora estamos cerca de la segunda. De la segunda. No. No me quiero adelantar todavía. Veintiuno de veintidós tiros. Lleva acertados ahorita. Adrián Arruano. Tiro de veintidós. Sí. Va en primer lugar. Y le saca dos al segundo lugar. Medalla de oros eso. ¿No, Dani? ¿Ya? Sí, sí. Todavía falta. Falta bastante. Porque no han eliminado. Pero ya. Ahorita al llegar a veinticinco. Ya eliminan a la primera. No, no, no. Está bien. Pero. Pero. Está compitiendo por la. La de oro. ¿No? Sí. Ahorita. Si termina ahorita. En la de oro. Oro, bronce. Oro, plata, bronce. ¿No? Pero. Pero bueno. Va bien. Y va. Va muy bien. Va muy bien. Va muy bien. Sí. Falta. Yo. Te digo la verdad. Oye. Estoy más nervioso que allá. Araldito. ¿Por qué no? Lee los comentarios. Araldito. Estamos. Estamos tranqui. Tratando de estar tranqui. Relax. ¿Por qué no lee los comentarios? Tiene un valor agregado para vos. Me parece bien. Me parece bien. Dice. Francisco Godoy. Me dice. ¿Voy no tiene nada, Pepe? Sí. Siempre tengo algo, viejo. Araldo López. Lean los comentarios. Pues. Sí. Ya lo vamos a leer. Lo estamos leyendo. Eddie Barrino dice que la gente no entiende cómo falló hoy Escobar. Hoy han fallado los más grandes que llevan años jugando. Y han fallado en decisiones claves porque este chaval no de esto se aprende a tener más seguridad en la próxima vez. Claro. Era decisivo. Pero así es el fútbol seguro. Y a veces se aprende más en esto que en lo otro. Porque si vos tenés un arquero de un metro noventa como el que tenían los gringos, no está mal direccionado el pedal. Pero sí creo que tenía que haberle dado un poquito más de violencia. Pegarle un poquito más fuerte a la pelota. Entonces él puede ir para ese lado y no llega. Pero bueno, este chico juega así. Lo siente así. Cuando se gambetea de a dos y de a tres. Nos tenemos que parar y lo voy a decir. Este chico juega fenómeno. Igual que Muñoz. Igual que... ¿Cómo es? El otro es más incontinuo pero también tiene pinceladas. ¿Quién? Ese Evans. Ese Evans bien. Juega bien, sí. Pero tiene menos continuidad y regularidad de actividad con la pelota que Muñoz, por ejemplo. Lo juega bien. Ah, bien. Sí, son buenos jugadores. Son buenos jugadores. ¿Y saben qué es el de Carlos Guerra? Sagastume y Titima están para la 17. Claro. Así que... Y ya jugaron para la 20. Por eso digo que son importantes. Escobar ya no, Dani, ¿no? No, no, Juanca. Escobar ya no. Así como vos lo mencionaste ahí, solo... Ah, bueno. No, Sagastume tampoco. Solo de Carlos y Titima. Sí. Sagastume, ¿por qué no? Lo que pasa es que es 2007. ¿Y? ¿Son 2007 los de la... No, no, 2008 son. Ah, son 2008. Entonces solamente de Carlos Guerra y Titima. Sí, sí. Lo que pasa es que... Sagastume es de diciembre, si no estoy mal. Por días. Sí, 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 sí. Está bien. Juan de Leo Montel dice, de los patojos de ayer, de sus 20, ¿quién tiene más minutos jugados en Liga Mayor? Porque a partir de hoy, a descansar. ¿Cómo estamos? Perdón que lo que me gusta. ¡Eh, papito! Eso quiere decir que hay noticias, a ver. Hay noticias, ya ha pasado la primera ronda de 25 disparos. Adriana Ruano hizo 23 de 25, está en primer lugar. Dos platos arriba de la... De una española, eliminada la China. Así es que vamos ahora a otros cinco disparos. En los que, pues, seguramente, con lo que te digo, Adriana Ruano, casi que tiene asegurado. Espérate, espérate, que se te cortó. ¿Tiene qué? ¿Tiene dos platos? Sí, tiene dos platos. O sea, vos decís que... Tiene tres platos ahora, Juanca. Tres platos arriba del segundo lugar. ¡Casi, casi, casi! Estamos con la bronce, ¿no? ¡Casi, ¿no? Con esa ventaja. O sea, yo te digo, o sea, es muy difícil que pierda una medalla ahorita. O sea, es casi que imposible. O sea, tendría que fallar demasiado para no ganar una medalla. Falló. Acaba, perdón, perdón, Rodrigo. Acaba de fallar el segundo lugar otra vez. Y puede ponerse a cuatro platos, Adriana Ruano, del segundo lugar. O sea, estamos hablando ya de que si sigue así, es oro. Acertó, acertó. Veinticinco lleva Adriana Ruano y veintiuno lleva el segundo lugar. La segundo lugar. Te digo algo. Yo sí estoy más agarcado que ayer, ¿eh? Te digo. Porque esta, a ver si no es plata y a ver si no es oro. Sí, es posible, Juanca. Que sea oro. O sea, de momento está en primer lugar de la competencia, pues, y está. Tiene un ritmo impresionante. Pero bueno, los dejo ahí. Y cuando terminen la ronda y eliminen a otra, platicamos otra vez. Dale. Ayer le dieron otra muy buena cobertura a los de SPM, a los de Brol. Ah, sí. Eh, los de Brol es algo espectacular, Pepe. ¿Sabe que la esposa de Jean-Pierre Brol, si no estoy mal, es hija de aquel del Inter? Del, del dueño del Inter. De Marcicobéteres. Del. ¿Cómo se llamaba? Ah, del Inter, del equipo. Sí, del Inter, del equipo. Sí, está bien. No, Marcicobéteres, sí. Encio se llamaba. Encio. Esio. Esio Marcicobéteres. Esio Marcicobéteres. Marcicobéteres. Y es sobrina de Alejandro de León Marcicobéteres, el esposo de Jacqueline. ¿El doctor? El doctor. Sí. No. El doctor. El doctor. Eh, triple, triple W. Hay que seguirlo tranquilito como hasta ahora, porque, viste, cuando ya empezaba, ah, mirá, que cinco, entonces tenemos... Tranquilo. Sí, no. Yo sí le digo que lo estoy viviendo con mucho más nervio que ayer. Esto. Sí, lo que pasa es que hay una posibilidad ahora. Sí, lo de ayer, lo de ayer no estaba tan inmerso, pero lo que pasa es que fue imposible no meterse, no empaparse de todo el tema ayer. Eh, y hay cosas, cosas muy lindas del tiro, ¿no? Porque ese, ese club caza, tiro y pesca, la verdad que es el único polígono donde pueden tirar, donde están los tiradores, es el único. Ah, es algo, algo muy lindo eso, la verdad, algo muy lindo. Eh, www.whatforever.com, ¿querés la camisa original de la selección guatemalteca en la Unión Americana con envío totalmente gratis? Digita www.whatforever.com, ¿querés todo de CR20? Bueno, tenés todo, toda la ropa, toda la línea de CR20 exclusivamente en www.whatforever.com. ¿Querés todas las camisas originales del fútbol guatemalteco? También las tenemos, www.whatforever.com. Zulitex, 59, 63, 39, 55, el mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Buscarnos como Zulitex, gt.com en el Facebook. Dice Brandon Hernández, buenos días, profe. Lo que nos queda ahora es seguir el proceso con el director técnico. No le fue mal, fuimos campeones de UCAV, entonces mi opinión debería de seguir. Y lo que yo también digo es que para él tiene que haber sido un aprendizaje, ¿no? Sí, 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 mucho. Perdón, Juanco y Pepe, ya eliminaron a otra tiradora, se fue la española, bueno, una de las dos españolas que hay, ya solo quedan cuatro. No, 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 ya está, ya hay medalla para Guatemala, señores, ya, perdóname que me adelante, hay medalla para Guatemala, lo único, hay que saber si es bronce, si es plata, o es oro. Pero de que hay medalla para Guatemala, hay medalla para Guatemala, olvídense. Es una ronda prácticamente. Sí, es cierto, Juanca, ya prácticamente es medalla para Guatemala. Sí, es medalla para Guatemala, ya me adelanto, ya, olvídense. Ya, es medalla, es medalla, acertó ya, ya no, ya no fue, ya acertó el único tiro. Sí, sí, ya, 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 ya. Se lo están anunciando. Sí, a ver. Sí, señor, es medalla olímpica para Guatemala, ya, ya lo definieron desde, desde París. así que falta definir bronce, plata o el oro pero una de las tres va a ser una de las tres va a ser bueno ahora como somos ambiciosos no, 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 pero aparte ya la de plata la tiene, Guate, con marrón no esta chica le falta el oro yo como soy ambicioso ya la de bronce no me gusta mirá ayer estuve viendo las pruebas de natación que fenómeno como destacan el trabajo viejo, como festejan la medalla de bronce increíble como ha cambiado eso claro, porque hay mucho trabajo detrás de una de ellas si, porque ahora sabe que ahora hay que depilarse y hasta saberse depilar por ejemplo a ver, a ver, a ver el primer oro para una mujer que ya la están tirando como oro no, 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 Juanca todavía no, pero si está cerca lo que pasa que le saca le saca ya tres al segundo lugar tres o cuatro no, tres, tres ahorita tres ahorita sí, pero espérame, espérame déjame que tire la sí, tres tres al segundo lugar tres sí, pero fíjate vos que lo están anunciando como oro ya muchachos asegurado el bronce ya pero lo que pasa es que todavía faltan rondas con el ritmo que lleva está para el oro pero todavía faltan rondas o sea falta rondas todavía no pasa nada extraño por lo menos la plata ya la tiene pues pero faltan cuatro tres rondas si no estoy mal todavía después de los 35 a los 40 y en los 40 es la final a los 50 entonces todavía falta un poco pero todavía falta un poco sí Rodrigo pero sigue a pesar de las rondas que faltan sigue con la ventaja ¿no? claro sí porque yo también interpreté por ahí digo a ver si empiezan todos de cero no, no, no no, no está bien sigue hasta los 50 Pepe ¿cómo? sigue hasta los 50 hasta los 50 con todo lo anterior para llegar al oro hay que hay que llegar a los 50 platos pues a eso me refiero ya, ya, ya ya ¿y estamos qué? 35 ahorita 35 nunca en mi vida pensé a ver algo de tiro el único tiro que había practicado es en las ferias Juanca el único ahorita ya ya van a eliminar a la cuarta sí ahorita ya las que más ya las que quedan las que quedan en el podio nada más sí, ahorita ya ahorita ya las tres Adriana Ruano tiene 32 32 tiros acertados de 35 el segundo lugar tiene 29 de de 35 tiros y el tercer lugar tiene 28 de de 35 tiros es lo que dice Rodrigo casi casi es plata sí, sí la plata casi asegurada pero bueno seguimos platicando en un rato muchachos sí, 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 sí yo, yo te yo te digo me parece que estamos cerca de sí, Pepito hoy la verdad que no estoy no estoy cuerdo me cuesta hablar y todo sí, la verdad no, no, no la verdad me cuesta hablar sinceramente me cuesta hablar bueno es entendible ¿qué querés? me cuesta coordinar me cuesta coordinar escuchame quien nos emociona con esto escuchame estás en el cementerio es que esto sí bueno dale Pepe Dani estamos 812 ya estamos con las estancias la organización más grande de arte culinario en Guatemala y en Centroamérica las estancias 56 33 70 07 de las estancias 15 estancias totalmente a tu disposición hay que ir a festejar esto de las dos medallas ya prácticamente un hecho hay dos medallas ya más de Guatemala en Juegos Olímpicos la segunda y la tercera consecutiva histórico esto dos medallas consecutivas en los Olímpicos 56 33 70 07 te hago una pregunta te hago una pregunta sin tocar medalla por ejemplo llegan al aeropuerto baja está toda la gente afuera y vos sos periodista perdón Pepe perdón Pepe que te interrumpa plata segura ya ajá plata segura ya ajá muy bien a ver si no tira a ver si no tira es impresionante lo que está haciendo la chica si Pepe me decía no llega al aeropuerto y vos lo vas a entrevistar te trasladás a ser reportero cuál es la pregunta que vos le harías a quién a Adriana Ruano a los que ganaron la medalla no sé qué sé yo no no hay una pregunta que para mí es clave a ver y si no hubieran ido sí sí no deje que no hubieran ido porque de que hubieran ido hubieran ido si hubiera seguido Jorge Rodas y Selvin Poncian ahí no fuera Guatemala o sea esas medallas la de ayer y la de hoy no fueran de la delegación de Guatemala claro bueno a eso iba fíjese imagínese eso imagínese eso no 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 la verdad hay que hacerle una estatua y un monumento total a Willy Caspi que siempre luchó por eso a la gente del comité ejecutivo que siempre pero ahí están peleando imagínese con esa guerra política en contra de Miguelito no pudieron ni siquiera estar en Francia pero están los atletas que es lo más importante están los atletas pero no no y ahí es donde uno dice no miren solamente porque fueron futbolistas y buenos porque fueron buenos futbolistas Jorge Rodas y Selvin Ponciano y no se le tira encima a toda la gente porque es así si estos no hubieran sido futbolistas casi le tiran encima todo ayer lo estaba escuchando a Freddy López un resentimiento en contra de los directivos pero no dice nada en contra de Jorge Rodas y en contra de Selvin Ponciano solamente porque le dieron algún tipo de entrevista en un momento determinado entonces no hay ecuanimidad no hay objetividad ya estamos funerales López zona 19 la Florida zona 11 en el trébol zona 1 zona 9 60 años de experiencia funerales López metemos entremez de todas las noticias y le decimos que Marvin Cabrera va a continuar en el andamiaje y en el organigrama de técnicos de las selecciones seguramente continuidad de la 20 y va a estar en el cuerpo técnico de Luis Fernando ya oficiales digo ah Pepe se le está colando ahí tranquilo viste porque el hijo está en la calle viste y cuando viene bueno se va a comunicar con vos y bueno y van a aclarar se le está colando ahí Pepe algo se le está colando ahí algo Dani sí decime ya ya eliminaron eliminaron al tercer lugar ahora ya plata o oro ya plata con cuatro de diferencia o sea va a los diez últimos disparos con cuatro de diferencia o sea es muy difícil que pierda la medalla de oro pero bueno todo puede pasar ¿no? sí todo puede pasar sí hay que ser hay que ser sensato ah Rodrigo porque tengo que trabajar ya me están esperando hoy estoy llegando pero bueno solo un minuto un minuto nada más ¿qué sentís vos que sos sos sportman desde que naciste ¿qué sentís en estos momentos? pues la verdad que alegría ¿no? alegría y pues esperanza ¿no? de que en este país se pueden hacer las cosas cuando se trabaja bien ¿no? ahí está buena frase el buen trabajo es lo que hace la perfección prácticamente y si vos trabajas a conciencia y bien las cosas se dan y aquí vemos el ejemplo de Jean-Pierre Brola yé y de Adrián Arruano ahora lamentablemente Valés Casotto que era otra pieza importante pues no pudo estar en la final pero pero pues en el tiro se hacen bien las cosas entonces al final creo que eso es una es un orgullo para para el país pero también es un ejemplo para los demás deportes ¿no? Bárbaro Rodri abrazo grande gracias gracias y por último gracias a Dios que se fue Jorge Rodas muchacho sí lo estaba diciendo Pepe eso vos te puedes imaginar lo que sería en estos momentos del país ¿no? ah imaginar si dieran a quemarlo ahí vivo sí bueno dale gracias un abrazo gracias eh sí Pepito ¿está ahí? no no Pepito no está se había metido un audio ahí eh está estoy 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 ah está ah eh estamos a punto a punto de oficializar oro para Guatemala en los Juegos Olímpicos a punto eh vos me decís Dani vos estás ¿no? con la transmisión sí Juanca sí aquí estoy Dani ¿sabes cómo estás? está arriba no estamos todos yo creo que estamos todos así me decís mirá tuve una una llamada de Buenos Aires un mensaje y le estaba transmitiendo mensaje pero le acabo de explicar a este amigo mío que es amigo de la infancia Gallego Fernández digo mirá Gallego estamos todos ¿sabes cómo? le digo porque tenemos una una posibilidad de la medalla de oro así que no 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 me dice tranquilo tranquilo impresionante impresionante bueno señores estamos entremezclando información ya le vamos a dar porque yo creo que vamos a cambiar la temática del programa del día si hay oro le metemos a toda la gente para que se pueda se pueda pronunciar toda la gente que se pueda pronunciar con nosotros el día de hoy y que saque ese patriotismo ya la medalla de plata ya esta chica Adriana Rubano ya le empató a 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 c a a a a a c a a a a La hizo, lo hizo, lo hizo. ¡Casi, casi, casi! Es oro, Guatemala. Seis de ventaja y cinco tiros. Ahorita va a tirar, si falla esta la italiana, lo hizo, lo hizo, lo hizo. Lo hizo. Ahorita se viene el tiro, se viene el tiro decisivo. Si lo hace, está Guatemala oro. Sí, sí. Déjamelo, va a subir a la tele un poquito. Sí. Me están aguardando por historia, es lo que se escucha. Se viene, se viene el último tiro. Se ha ido a la italiana, que bajó sobre todo el ritmo. Será una pequeña pausa ahorita. Sí, pero ya se viene. Ale, ale, pero es todo tuyo, es todo tuyo. Necesitas solamente uno de los siguientes cinco disparos. Sí, no te voy a mentir. Y no pagamos sin ir a ese número en casi 50 tiros. ¡Adriana! No te voy a mentir. ¡Vamos con el oro! ¡Adriana, Ruano, Oliva, esperando con solo un disparo! ¡Adriana! ¡Es de oro! ¡Es de oro, Pepe y Huancas! ¡Sí, señor! ¡Es de oro! ¿Cómo se llama la chica? ¡Adriana Ruano! ¡Es de oro, Guatemala! ¡Oh! ¡Credamos la cara! A ver, a ver, déjalo, 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 a ver. Escuchó todo lo que acaban de mencionar aquí. Falló, falló la italiana, ya, ya no. Ya, y la italiana se cayó ya mentalmente, ya. No, pero ya, ya Guatemala es de oro, ¿no? Ya, ya, es el primer oro para Guatemala. Pero, pero, pero siguen tirando. Sí, sí, siguen tirando porque son 10 tiros, pero ya, ya no, ya, ya ni deberían, ya. Pues, ¿y Rodrigo dónde está? No, no, Rodrigo, Rodrigo tuvo que entrar ya el paciente, Pepe. No importa, Adriana, ya no importa. A ver, quiero, dale volumen a Nari, dale volumen a Nari. Ya no importa, dice el narrador. Adriana Ruano acaba de fallar, pero el narrador dice que ya no importa. Sí, sí. Venga, Adriana, a cerrar, a cerrar con todo. Adriana Ruano, no, no, no quiero, seguro, no quiero imaginar la emoción que hay por dentro, pero que también eso le ha quitado de concentración, evidentemente. Y sí, Pepe, ahí le quita concentración ya, ¿no? Y creo que ya está pensando, ¿sabes qué? Saltar, correr, abrazarse con la... Venga, Adriana. Bueno, Adriana ya está celebrando. Adriana ya está pensando en a dónde va a ir de fiesta esta noche. Y no, no, además en París, en Guatemala, imagínate cómo van a recibir a estos atletas. Es impresionante, lo que han hecho es impresionante. Quedan dos disparos. Te digo una cosa, Alexis, el récord olímpico fue en Tokio, y lo hizo el Esnovaco-Ritá, y Starsekova. Ya, dos tiros quedan nada más. Dos tiros. Ayer hablaba Jean-Pierre Brol, Pepe, y decía, esto tiene más sabor por todo lo que hemos pasado, dice. Porque la hemos pasado muy mal. En todo lo que pasó. Récord... Juanca, perdón. Récord olímpico para Adriana Ruano. ¿Récord olímpico? Sí. Es increíble. Se va con oro y con récord olímpico. Oro y récord olímpico para Adriana Ruano. Ah, esta chica, Pepe. ¿Cómo? Ovidio, ¿sabes cómo hay que cuidarla? Uy, qué lindo, ¿eh? La verdad que... Qué hermoso. Cambiamos la temática hasta el final, ¿eh? Perdón por toda la información, pero como ya lo habíamos representado con todos los titulares, hoy sí cambiamos, hoy cambiamos. A ver, con toda la gente. Dale, dale, Dani. Dale. Metamos a la gente del Tiquitaca. Muy, muy. Se merece que participe con nosotros. A ver. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, Juanca. Se acabó. Lo único que está... Estate pendiente, Dani. Cuando venga la premiación y se escuche el himno de Guatemala. En esa sí. Ok, Juanca. Sí, sí. De aquí. De aquí no me despego. Sí. La única... Porque sí. Eso sí vale la pena meterlo. Sí, Pepe. Tiene gente ahí, ¿no? No, espérame, Juanca, que le estoy escribiendo a un amigo. Ah, bueno. Dale, Dani. Dale. No, le estoy escribiendo con relación a todo esto que está pasando. Sí, 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 sí. Dale, Dani, dale. Ahorita te leo unos. Vamos a ver. Lo dicen por aquí. Bueno, creo que todos hablan del oro. Dice Germán Osvaldo dice, qué orgullo para Guatemala, una alegría dentro de tantos problemas socioeconómicos del país. CJM dice, récord olímpico. Eduardo Monzón dice, récord olímpico y oro. Alfonso Molina dice, realmente es un tremendo bálsamo entre tanta cosa. Grande, Adriana. Fernando Guerra dice, oro, oro. Kenneth del Rey dice, pone marimba, Juanca dice. Kenneth González dice, qué alegría por la patoja de Guatemala. Oro, oro. Alessandra García dice, quiero llorar, pongan la marimba, quiero llorar. Eduardo Monzón dice, al parecer puede ser récord olímpico. Ya, ya es récord olímpico. Alessandra García dice, medalla de oro, es de Guatemala. Kenneth del Rey dice, qué grande estos atletas. Esto no es mérito de nadie más que de los atletas, porque tanto Roas como Oirre. Dice ahí otra cosa. Dice Hugo Diez, ya tenemos oro. Bueno, todo es, se siente el oro, dice Eduardo Monzón. Todos, todos están hablando de eso, Juanca. Así que bueno, están por obtener una medalla, buenísimo, buenísimo. Dice Germán Osvaldo, fiesta nacional, una gran heroína. Es así, sudamericano. Jorge, así ahí se... Bueno, me da, ya digo de una... Eduardo Monzón dice, esto que sea una motivación para las nuevas generaciones, para que practiquen deporte y los dirigentes apuesten a los jóvenes. Andy Recinos dice, vamos, patria, a caminar, yo te acompaño. Edgar Cui dice, que se decrete ahora que los directivos del Comité Olímpico no viajen más. Está demostrado que son la mufa de los competidores. Miguel Ayala dice, oro y lloro. Qué lindo. Miguel de León dice, felicidades. Jonathan Hernández dice, en medio de tantas cosas malas en Guate, gracias a Dios por esta alegría grande de la muchacha. ¡Oh! Encima, encima, oh, récord olímpico. Sí, Juanca, sí. Récord olímpico y el oro. Dice, Kenneth del Rey dice, lloro de la emoción, increíble. Alfonso Molina, Guatemala, poniendo muy en alto a Latinoamérica. Increíble, Juanca, ganamos oro, dice. José Marroquín dice, felicidades, Aguate por esa medalla. Una alegría después de tantos problemas. Héctor Arvaldo dice, reempujémonos una gallo, dice. Qué buena esa. Herman Osvaldo dice, fiesta nacional, una gran heroína. Encima. Qué lindo, ¿no? La verdad, les digo, sinceramente, para un género tan estropeado, tan insultado, tan maltratado, que la primera medalla olímpica de Guatemala sea una mujer, eso es bárbaro. La verdad, eso es bárbaro. Sinceramente, es bárbaro. Muy bien. La verdad, la verdad que muy bien. Juanca. Sí, Pepe. Somos de oro, de oro, profe, dice. Brandon Hernández. Buenas frases, ¿eh? Somos de oro. No hay palabras para... No hay palabras. Bendiciones, señores de Tiki Taka. Con relación a... A esta chica, ¿no? No hay palabras. Bendiciones del Tiki Taka. Gracias, gracias. Final para ver quién tira el oro y la plata. Asegurada la de plata, Lázaro Uriza. Profe, ¿cómo le fue a Barrón anoche en la marcha? No sé. ¿Saben algo ustedes, Dani? No, pues. Soy Pepe. Hoy a las once y media de la noche. Hoy es. Sí, sí. ¿Cuál? Los hermanos Barrondo. Estamos una ronda para la medalla, dice Héctor Alvarado. Bueno, ya pasó todo eso. Yo lo estoy leyendo de atrás para arriba. La verdad es que estamos todos medio pata para arriba, ¿no? Hay emociones que son incontenibles. Me traslado a la casa de esta chica, la familia, las amigas, los amigos. Ah, qué cosa increíble, vos. Qué cosa increíble. Manuel Pá dice, felicidades, Dianita. Me levantaste ese lágrima porque en el fútbol no estamos en nada. Gracias por esa gran alegría. A ver, Pepe, quiero ver si puedo reproducir esto. Dale. La nena está emocionada. Escuchame, viejo. Trajo suerte esta piba. Sí. Fuera de broma. Sí. Ah, está emocionada, Jenny Castellana. Está bien, está bien. ¿Y quién no? Me parece, y aparte de que hoy, escúcheme, Pepe, se puede imaginar lo que ha de ser estar ahí, ¿no? Escuchame, me acuerdo de Willy cuando le estaba poniendo la medalla a Barrondo. Sí. ¿Se acorda de Willy cómo estaba? Mirá que Willy tiene, ese sí tiene, tiene lomo, ¿eh? Ese es el gran responsable. Y el mismo Juanito Sanasi, viejo, que estaba ahí ese día. Ah, imagínese, Juan, cómo estaría ahorita, ¿no? Mira. Cómo estaría ahorita. Sí, no, no, no. Hay un gran responsable de todo esto también. Le mando un abrazo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Carlito Silva, que es el director general del Club Casa Tiro y Pesca, que son los grandes responsables. Ayer los bros le hablaban y decían, es nuestra segunda casa, el Club Casa Tiro y Pesca. Es el único polígono donde podemos ir a tirar. Bueno, y está viendo video. Francisco, en mis 40 años de ver cualquier deporte, nunca me había emocionado tanto como hoy. Claro, la gente sabe cómo está. Francisco, hasta van a elevar el rendimiento de su trabajo y todo, viejo. Francisco, este es un ejemplo claro que no hay que vencerse antes de la batalla. ¿Te recordás? Ayer nos dijiste, estamos muy lejos de la medalla. Bueno, estábamos muy cerca de dos medallas, no de una. Este es un ejemplo claro, Francisco. Francisco, no hay que ser tan derrotista, no hay que ser tan pesimista. Nosotros los guatemaltecos debiéramos de cambiar desde el pensamiento, desde el pensamiento, de creer en que sí se puede, creer en que podemos ser capaces de hacer las cosas bien, no solamente ganar por una trampa o ganar por un soborno o ganar por algo ilícito. No, nosotros también merecemos. Merecemos que se nos demuestre a nosotros mismos que somos capaces de cambiar el aire, de cambiar la tangente, de cambiar lo tradicional, de cambiar esas frases que tanto daño nos han hecho y que lamentablemente se nos han metido en nuestra propia esencia y en nuestro propio ser. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Tiramos como nunca, perdimos como siempre. Hoy, hoy, hoy tiramos como nunca y ganamos, que es lo más importante. Y hoy, el ejemplo de Adrián, el ejemplo de Jean-Pierre ayer es que sí se puede ser diferente, sí se puede ser buenos en todo sentido y sí se puede salir en las notas del mundo, del mundo, porque ayer hasta Mr. Chip estaba tuiteando la segunda medalla de Guatemala a nivel olímpico desde 1952. Hoy seguramente va a tuitear que es la tercera. Entonces sí se puede salir en los grandes titulares del mundo, en las grandes páginas del mundo, en los grandes periódicos del mundo, en los grandes medios del mundo, como una cosa que podemos hacer las cosas bien. O sea que nosotros teníamos derecho a festejarla con Cacá, ¿no? No, no, tenían, no. Tienen, tienen derecho. Mirá Miguel allá, la dice oro y yo oro. Buenas frases. Buenas frases. Aparte rima. Bandera de Guatemala, las manitos pegadas, 100. René Guerra. Kenneth del Rey dice increíble, Juanca, ganamos oro. Alfredo Molina dice Guatemala poniendo muy en alto a Latinoamérica. Kenneth del Rey dice lloro de la emoción. Juanca, increíble, dice. Tobías Chavarría, yo estoy llorando. Que viva Guatemala. Ya dejemos de, ya dejemos de completo. Esto es una alegría. Disfrutamos Guatemala. Miguel allá la dice. ¿Cuándo compiten más guatemaltecos? Esta noche no, Dani. Manda, Juanca. ¿Más guatemaltecos cuándo compiten? ¿Esta noche no? Sí, esta noche siguen los hermanos. Me va rondo. A las 11 y media de la noche. ¿6 y media o qué? 11, 11 y media de la noche. Son las 8 de la mañana ya. 7 y media. Sublimaciones de dos creativos. Oro e imponiendo nueva marca olímpica. Es que cuando aterricemos nos vamos a dar cuenta de lo que esta chica consiguió. Ah, esta chica. Escuchame. Escuchame. Qué crack esa chava, dice Monzón. No sé si son sus primeros Juegos Olímpicos. Estela Castaneda dice. Viva Guatemala. Víctor Damián está viendo el video. Eduardo Monzón dice. Al borde de la lágrima. Por primera vez. Por el deporte. Vamos, Guate. Connie está viendo el video. Connie Ruiz. Miguel de León ganó Guatemala y la muchacha. Felicidades. Filmer Bonilla. Viva Guatemala. Bayron. Qué bendición se echa. Semana súper bendecida. La orden de que sal para todos nuestros atletas olímpicos. Medallista o no. Y a los que ganaron. Medalla. Mínimo. Dice mínimo. Un apartamento en Callalás, dice. René Guerra. Y ojalá. Y no le vaya nada. Ojalá. Ojalá que le den algo. Acorde a lo que han ganado. Viejo. Ojo. Roberto López dice. Ganó Adrián y no hubo récord olímpico. Porque fíjate vos. Ganó. Y récord. Viejo. Sí. Ayer le contaba que Jean-Pierre Brol decía. Lo que hemos pasado. Porque no teníamos ni nada de fogueo. No teníamos participación de nada. Y de enero para acá. Dice. Gracias a este comité ejecutivo. Nos dieron todo. Nos dieron todo. Nos dieron todos los campamentos. Nos dieron todos los fogueos y demás. Bueno. Entonces miren señores. No es solamente criticar por criticar. Matar por matar. Está bien. Tienen cosas malas. Y está bien. Y si ustedes tienen pruebas de las cosas malas. Sáquenlos. Pero también tienen cosas buenas. Porque yo ahí me tengo que basar al atleta. Yo estaba diciendo Jean-Pierre Broliger. Señores. Si no se hubiera hecho el cambio. Como se hizo. Guatemala hubiera perdido dos medallas. Estas dos medallas las hubiera perdido. Andy Recillo dice. ¿Cuándo compite Grijalva? ¿Lo saben? Miércoles de la otra semana. Sí. El 7 de agosto, Pepe. Muy bien. Freddy Gómez dice oro para Guatemala. Fernando Guerra dice. Si los deportistas tuvieran instalaciones para entrenar correctamente. ¿Cuántas medallas tuvieran? Esperá que le voy a escribir a Dani. Sí. Y le ganó a dos españolas. La española fue medalla de plata, ¿no? No. La italiana fue medalla de plata. Ah, la italiana medalla de plata. Sí. Australiana la de bronce. La de bronce. Mira vos. Impresionante, ¿no? Impresionante. Ya se acerca el himno, ¿no, Dani? Sí, ya mero, Juanca. Ahorita están instalando el podio y ya en unos aproximadamente cinco minutos. No, no te puedes imaginar escuchar por primera vez en unos Juegos Olímpicos el himno nacional de Guatemala. Eso va a ser impresionante, Pepe. Impresionante. Y me voy a tomar el avión para llegar a ponerlo, ¿eh? Voy a poner el televisor, ¿eh? Permitíme un segundo. Sí, 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 no, no, ese momento no hay que perdérselo, ¿eh? Y si no tenemos que quedar unos minutos, no vamos a quedar, no nos vamos a perder ese momento. Ese momento es histórico, ¿eh? Ese momento es histórico. El himno nacional de Guatemala, Dani. Va a ser una belleza, ¿eh? Las estancias de la organización más grande de arte culinario en Guatemala y en Centroamérica. Las estancias 56, 33, 70, 0, 7. Hay que festejar con todo. A partir de hoy, a partir de hoy hay que festejar absolutamente con todo. 56, 33, 70, 0, 7. De las estancias 56, 33, 70, 0, 7. www.whatforever.com www.whatforever.com Todo el orgullo de los guatemaltecos. Hay que comprarse la camisa de Guatemala hoy, ¿eh? Ahí en la Unión Americana y festejar con esto. El ser chapín. El tener la bendición. De haber nacido en esta bendita tierra del Quetzal. De la monja blanca y de la ceiba y de demás. El Quetzal. www.whatforever.com www.whatforever.com La ropa original también. CR20 en toda la Unión Americana. Sí, Dani, dale. Decime. Todavía no, Juanca. Todavía no... No, 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 pero si tenés ahí. Si tenés ahí. Ah, con cariño. Perdón, Juanca. Ahorita te digo. A cremas y rojos ya les voy a dar a conocer las alineaciones de hoy también. Ya se las voy a dar a conocer. Dice, dice, vamos a ver, dice por aquí, Haroldo López dice, qué hermoso este triunfo para Guatemala y gracias sin necesitar de dirigentes nefastos que se creen generales. Jonathan Hernández dice, cosas como esta te dan una energía y ganas de seguir luchando. Edgar Martínez dice, por primera vez no. Qué cosa, lo del himno me imagino yo. Sí, por primera vez porque a los, solo al primer lugar se le entona el himno, Edgar. Así es, así es. Así es. Entonces, abarrando en dos mil doce no se entonó el himno y ayer a Jean-Pierre Brault tampoco hasta hoy. Es solamente el primer lugar. Mientras tanto, eh. Dale, ponga, dale, dale. Mientras tanto, Municipal que es el primero en jugar. Alejandro Medina, Davis, el trinitario, Darwin, Torre, José Mena, Calderón y Agustín, los carriles. Franco Barrientos, Altán Galindo y el punta que va a ser Ramiro Roca. Esta es la alineación del equipo de Municipal. En cambio, Comunicaciones, Freddy Pérez, Robles Pinto, Prieto, Erick González, José Corena. La duda entre José Contreras y Toti. Bueno, o se juega, eh, como lo dijo Pepe desde ayer, o se juega. Entonces, la duda es Toti Grajeda o Leiner García. El Chucho López, el Cacho Mejía y el Panameño Londoño. Para Comunicaciones hoy. Oh, Pepito, me puso la tele, ¿no? No, Pepito todavía está poniendo la tele para lo del himno. Qué grande. Sí, Dani, dale. Dice por aquí, Andy Recinos pregunta, ¿cuándo compite Grijalva? El 7 de agosto, Andy. Vamos a ver, ¿qué más? Osvaldo Lima dice, el juego municipal solo va por la aplicación de Disney+. Sí, 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 sí. Pero creo que va por Chapin TV también. Aurelio Pidir dice, todos a comprar cohetes y hacer fiesta. Leonel Martínez dice, bueno, creo que este comentario es el de todos, dice. Solo me queda que mi guate vaya al mundial y me puedo morir, dice. Y no puedo morir tranquilo, sí, tienes razón. Antigua viene hoy, sí. Solo te quería leer, dice. A mis 65 años ya se me cumplió el poder oír el himno nacional en las Olimpiadas. Solo me falta el mundial, dice. Solo falta el mundial, sí. A ver, si eso, están poniendo el podio todavía, ¿no? Sí, todavía, Juan, que todavía están en pausa. Es que ese momento sí va a ser impresionante, Andy. Ese momento va a ser terrible, te digo. Pedicure Clínico en la Roosevelt, en frente a Tikal Futura, con los centros al lado de la estancia Roosevelt. 24-74-15-91-24-74-04-09-17. A las 11.30 sale Antigua de Belice. Vendrán 12.30. Se van directamente a la Antigua. Me parece que ya se movieron esta mañana en el Regenerativo. Dice Lolo que van a haber rotaciones el sábado. Que van a haber rotaciones. Antigua no se concentra para el partido contra comunicaciones, pero sí se concentra en un citado hotel y conocido hotel de Antigua para el partido del martes contra... ¿Martes o miércoles? Martes. Contra Águila de San Miguel. Sí, Dani. Uy, ¿te perdí, Dani, también? No, no, acá estoy, acá estoy. Santiago Díaz, le van a practicar esta tarde una prueba de rayos X. Dice, pareciera que tiene fisura en el quinto metatarsiano. Sí, vos me decís. Dice, dice por aquí, Jonathan Hernández dice, cosas como esta te dan una energía y ganas de seguir luchando. Qué linda frase. Qué lindas frases han tirado hoy, ¿eh? La verdad. Fernando Guerra dice, si los deportistas tuvieran instalaciones para entrenar correctamente, ¿cuántas medallas tuviéramos? Y aquí Andy Reciños te pregunta, ¿tienen detalles del nuevo estadio en Zona 5? ¿Eh? ¿Qué me decías? Que aquí te pregunten, Andy Reciños, si tenés detalles del estadio de la Zona 5. Sí, es algo que hace dos años nosotros lo dijimos acá, ¿te recordás? Que la empresa Futeca, mancomunadamente con Ángel González, tenían el interés de hacer. Esto primero va a ser llamado Futeca y después, después ya se los digo, se va a convertir en el estadio de comunicaciones. ¿Se recuerdan? Y me putearon, me dijeron de todo, me dijeron, vende humo, bueno, ahí está, señores. Nosotros no mentimos, ¿eh? Nosotros investigamos. Hay algunas noticias que en el ínterim, en el recorrido, en el trayecto, en la ruta, en el camino, se cumplen y hay otra que no se cumple. Pero nunca se mintió. Nunca, nunca se tiró humo. Digo, a Pepe Aro, no, no tengo fe. A ver, sí, Dani, dale. Juanca, ya se viene el himno, ahora sí. A ver, a ver, dale, dale todo el volumen, Dani. Métele todo el volumen, porfa. Dejanos a los colegas ahí. A ver si le pegás bien la bocina, porque no se escucha. Llegar a esta juzgada, él es, no estaría aquí. Ahí se escucha. Sí. Llegar a ti, es una pelea difícil. Entonces, creo que la correa de los planetas debería de ser mucho más consciente, con mucha más amaldadera. Damos crédito a la gente de Canal 11, que es la que está transmitiendo. La inflexión, insisto, que lo dice desde la experiencia, Alex Macías, que nos ha bajado profesionalmente en este deporte. Pues comienza ya la ceremonia de premiación, Alex Macías y Ricardo Cález. Ahí está Lucero Rosby, presidente de la federación, para comenzar con ya esta ceremonia de premiación. Empezando con el Broxley, con la Pini Smith de Australia. Un registro de 38 disparos. Para ser que el fijo fue el trabajo que se vio en el último momento de la competencia. Y a cierto punto también, Alex, es sorpresivo el rendimiento de las españolas, tanto de Mar como de Máquinas, sobre todo, que fue una de las grandes decepciones en esta final y hubo que fue la primera descalificada. Sí, bueno, empezando porque Fátima estaba en el ranking con el número uno mundial. Creo que, como lo mencionamos, era la favorita. Desafortunadamente, pues hoy no fue el turía. Ya le dieron la medalla al tercer lugar, a la australiana. Ahorita viene la italiana, la plata. Ale. Sí, bueno, está con un registro de 40. Ya ver, no es nada despreciable lo que ha hecho la italiana, sobre todo porque al inicio, sobre los 10 a 15 disparos, llegó a tener algo de dudas, pero supo reponerse y bueno, logra encontrar este gran mérito que es colgarte una medalla de plata y ahí va a recibir su póster porque eso es lo que les dan, además de la medalla, un póster conmemorativo de París 20-24 para Silvana estanco y bueno, llegará el momento que estábamos esperando. Llegará el momento entre Adriana va a subir a lo más alto del podio y llegará la solución de la vida de la vida. Escuchen. Ahora sí, viene el momento Juanca. A ver. De Ciudad de Guatemala para el mundo. Adriana se cuelga la primera medalla de oro en la historia del París. Sacamos el papel otra vez porque la emoción está con Adriana. Qué hermoso momento, qué bonito, de verdad, no puedo imaginar lo que ella está sintiendo en este momento. ¡Enorme, Adriana! Tan emotivo será como lo que vamos a vivir a continuación. Lo que va a generar Adriana Juanes con la melodía del himno nacional de Guatemala que sonará en los juegos lindos por la primera en la historia. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of Guatemala. Ahí va ya, Juanca. Sí, dale. ¿No se escucha, o ya empezó? ¿Ya empezó? No se escucha, no se escucha bien. La verdad no se escucha. Sí. Bueno, ya me imagino, narrarlo ahí porque seguramente el enfoque estará hacia ella, ¿no? Qué lástima, no logramos escuchar. No se puede escuchar, Juanca, pero... No, no, no se puede escuchar, no, no. por lo menos yo no lo escuché acá, no sé si los oyentes o los televidentes lo escucharon. Escúchame. Nani, ¿cuántos platos bajó Adriana? 45 de 50, Juanca. 45 de 50. Pepe, récord, récord olímpico. Pepe, ¿sí lo puedo escuchar el himno, Pepe? Sí. No, 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 tampoco. No. Bueno. Tengo la televisión ahí, pero acordate que no son canales locales, ¿viste? Son canales internacionales, entonces... Ah, pero sí están transmitiendo los canales locales, ¿eh? Sí, sí están transmitiendo los canales locales. El canal 11 está transmitiendo. ¿Ah, sí? Sí, 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 que era la transmisión que tenía Dani en el fondo. Era canal 11. Bueno, la gente que lo escuchó, la gente que lo pudo escuchar en vivo, a ver qué repercusión tuvo. A ver, cuéntenme ese momento, cuéntenos ese momento. A ver, ¿qué sintieron? Ustedes que lo pudieron escuchar. Dani, a ver, empiezo por vos. Vos lo pudiste escuchar bien ahí. Qué lindo, ¿no? Sí, sí, que son... Te da sentimiento, Juanca, al final de cuentas, son pocas las oportunidades, ¿no?, que tenemos de triunfar en el extranjero, en lo internacional, y poder estar presente, poder estar en vivo, te da sentimiento, la verdad. cuando sonó el himno, se me salieron algunas lágrimas, ahorita estoy, estoy sentimental, se podría decir, pero, pero es, es muy, muy alegre estar, estar presente, y estar, estar vivo, más que todo, para, para poder vivir estos momentos, ¿no? a ver si yo creo que lo puedo tener acá, ¿sabes? video de Jenny Castellanos, duración, un minuto, y treinta, bolsón del desactivado. Miguel Velázquez dice, hay que celebrar en las estancias, señores. oiga eso, llorando, y él y Castellanos, ¿eh? ¿y qué te parece? para Francisco Godó dice, yo espero otra de Grijalva, a las dos españolas, la sacudió, toda Guatemala, está paralizada, en este momento, me cuenta, fuerte, ese es, ¿no? qué hermoso, ¿no? Sí, sí se escuchó, más o menos, sí. No, no, yo no. ¿No? No. Ah, yo pensé que se había escuchado, bueno, sí, Pepe, usted estaba con la gente ahí. No, ya leí todo lo que tenía, Dani, Juanca. A ver, a ver, Dani, tenemos que, tres minutos, tres minutos tenemos, a ver, a ver si lo seguíamos con la gente, en el programa, la verdad que, pedimos disculpas también, porque cambiamos toda la temática, cambiamos todo. No era para menos, ¿eh? Sí, 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 eh, pedimos disculpas por lo poco profesional, el día de hoy, pero, creo que, se puede entender, la verdad es que, es difícil, es difícil hablar con, con tantas cosas que uno tiene en la mente, en el, en la cabeza, en el recuerdo, en la historia, todos los sacrificios, y los esfuerzos de los atletas, bueno, la verdad, es, es difícil hacer algo, algo objetivo el día de hoy, la verdad, bien difícil. Sí, Dani, ¿tener los últimos, o ya estamos? No, te leo, te leo unos por aquí, Juanca. A ver. Dice, Brandon, el grande dice, uf, mística, qué sentimiento, se siente al oír el himno más hermoso del mundo. Leonel Mendoza, impresionante escuchar nuestro himno, orgulloso de ser guatemalteco. Eduardo Monzón dice, ojalá la dirigencia deportiva guatemalteca cambie el chip. Dragón García dice, qué bonito se siente oír el himno de Guatemala, Juanca. Sublimaciones, creativo dice, escuchar el himno me puso los pelos de punta y se me disó la piel. José Pérez dice, los guatemaltecos llorando en las tribunas y me imagino que muchos en su casa. Brandon Rantes dice, somos de oro muchachos y vamos con todo cremas en El Salvador. Lastimosamente no lo miraré en televisión, pero por la radio pendiente. Y el de comunicaciones sí está anunciado. El de comunicaciones sí está anunciado. Pero no sé si por la tele nacional, por el cable normal o solo por Disney. Y el de comunicaciones creo que es por el cable normal, el que decía Pepe hoy. El otro sí es ESPN+. José Esteban Pérez Peralta dice, a mi 65 años ya se me cumplió el primer duro. Es duro oír el himno nacional en las Olimpiadas. Solo me falta en el Mundial. ¿Qué tal? Esperanza es lo último que se pierde, papá. Les Guthi dice, gracias L por dejarlo todo en la cancha. En mi opinión, Guatemala debió jugar así desde que empezó el torneo. Pero ya pasó. Ahora trabajar con la 15 y empezar de nuevo. Por lo del profe Marvin Cabrera, gracias por su trabajo y dedicación. Ojalá y algunos de estos jugadores no se pierdan. Hardy Vázquez dice, oro y récord olímpico de Adriana Ruano. Guatemala en lo más alto. ¿Jardy Vázquez? Sí. Qué grande, Hardy. Abrazo grande, Hardy. Guatemala es de oro, Diego Gómez. Adriana Ruano, primera medalla de oro para Guatemala en la historia y récord olímpico. Es que nosotros no tuvimos la oportunidad de analizar la magnitud de esta obtención, Juanca. Y todavía no. Me parece que todavía no caemos, ¿no? Me parece que todavía no caemos. La verdad es algo sublime. Porque no es solamente medalla de oro. Es récord olímpico. Es récord olímpico. 45 de 50, Dani. Sí, Juanca. Es récord olímpico. El récord anterior estaba en 43. En el 44 ella ya lo había superado y todavía se fue hasta el 45. Es que, Pepe, la verdad hay que tener precisión, ¿eh? ¿Cómo? Primero... ¿Sabes que los platos... ¿Eh? Los platos salen a 120 kilómetros por hora. ¿Qué? Y está a 70 metros, Pepe. Sí, la verdad que sí, Juanca. La verdad que sí. Imagínense la precisión que se tiene que tener. Ah, Dani, esto es impresionante. Señores, si bien es cierto hemos tenido un programa no muy objetivo, no muy profesional. Bueno, ha sido muy emotivo. Sí, ha sido muy emotivo. Pero disculpen, pero lo primero es primero. Sí, sí, sí. Y esta noticia no es de todos los días. No. Por eso le brindamos el espacio quizás se merecía mucho más, pero es el que tenemos. Pero tratamos de resaltar todo lo lindo, sobre todo de la emoción de Dani cuando dijo ganó la de oro y después y batió el récord. ¿Sabés lo que es eso? Sí, no, no. Para Dani que tiene 25 años, 24 años. Sí. Dani, gracias por toda la colaboración. Abrazo grande. Pepito, bendiciones. Chao, chicos. Chao, Pepe. Chao, Juanca. Chao, chao. Chao.